Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, Raquel, por ahí nos está escribiendo, dándonos también las buenas noches, ¿verdad? ¿Están listos para la clase de este día? Jacqueline también, Leonardo, buenas noches para todos. Ya estamos conectados, ¿verdad? Quizás hablo mucho un minuto antes de las ocho para que nos alcance un poquito más el tiempo, ya que ayer se nos fue bastante, el día de ayer, pues, que no fuera de clase, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Ya en los próximos minutos se van a ir incorporando los demás participantes, ¿verdad? Y aquí ahorita, pues, solo hay doce conectados y son más de veinte. Entonces vamos a ir comenzando mientras los demás se van por ahí ya conectando. Y los que ya están por ahí, cuéntenme cómo van con los laboratorios ya al día. Recuerden que hoy terminamos la primera semana, ¿verdad? Hoy terminamos ya la primera semana de clases y ya, pues, no sé si hoy en la noche o ya mañana van a comenzar a revisar la plataforma y ahí van a ir viendo que ya tengan ustedes terminado lo que es la primera semana, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para que comencemos ya esta clase. Vamos a ver. Vamos al día con los exámenes. Dice Esmeralda. Buenas noches, Saúl. Sí, ¿verdad? Vamos al día ahí con todo para que no nos retracemos. No sé si terminaron el ejercicio de ayer. Primera semana finalizada, dice Carlos. Muy bien, Carlos. Así debe de ser, ¿verdad? Para que no vayan a estar escribiendo ahí en el grupo, ¿verdad? Los encargados. Bueno, y tuviera una pregunta, ¿será que también los puedo hacer en fin de semana? ¿Sábado y domingo? Bueno, yo diría que sí, pero si ellos revisan mañana, probablemente le escriban. Ok, sí, está bien. Es que yo dice que yo tuve también el Excel básico y así lo hacía porque no me quedaba tiempo en la semana. Y siempre me lo aceptaban. ¿Siempre se lo aceptaban? Bueno, sí, siempre se lo aceptan, está bien. Y si le escriben, ¿verdad? Directamente si se comunican con usted, pues entonces usted explíqueles, ¿verdad? Está bien, gracias. Los compromisos que tiene y la razón por qué usted los hace en la semana. Solo que la siguiente semana que tengamos el examen de medio curso, pues ahí sí tiene, no sé si también la esperan que lo haga el fin de semana. O el jueves que termina el curso, ahí sí creo que tiene que terminarlo ese día. Porque en ocasiones avisan de que es a medianoche, digamos que hoy fuera el último día del curso, avisan que hasta las 11 o 12 de la noche va a estar abierta la plataforma. Entonces, ya si usted el fin de semana se quisiera conectar para terminar, no sé si todavía tendría acceso, ¿verdad? Como ellos avisan que cierran la plataforma, entonces habría que estar pendiente. Con eso únicamente, pues creería que es su caso, ¿verdad? Bueno, bueno, comenzamos entonces, pero los demás si no tienen problemas de tiempo, ¿verdad? Pues tratemos de avanzar ahí en cada jueves, en cada semana, tener todo completo. Les estaba preguntando del ejercicio que nos quedó el día de ayer, que es el de la función sumar y contar sí, ¿verdad? Que estuvimos trabajando, nos quedamos en esta parte, que de hecho ya estaban por ahí las funciones agregadas, ¿verdad? Entonces, solo para terminarlo, ¿verdad? Aquí lo voy a finalizar para que, pues como les dije, ¿verdad? Que vayamos borrando las, eliminando las fórmulas y las funciones y que lo vayamos haciendo, pues no vaya a ser que alguien la borrara y diga a mí me quedo en blanco porque al final ya no hicimos esa parte, ¿verdad? Sí, 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 es por ese lado por ahí. ¿Cuánto me puedo pasar? Por ahí alguien se lea, Esmeralda. Le voy a silenciar el micrófono, Esmeralda, porque estamos escuchando por ahí a un niño que está por ahí hablando, ¿verdad? Y comenzamos entonces. Entonces, nos quedamos entonces acá, ¿verdad? Y habíamos hecho el promedio de ventas netas, el 30% del promedio de ventas netas, la venta máxima que utilizamos, la función max, el número, el total de descuentos que hicimos esta respectiva suma, ¿verdad? También sacamos con la función contar sí, el total de clientes mayoristas, el total de clientes minoristas, el total de clientes al crédito y de clientes al contado. Y por aquí utilizamos una función diferente, ¿verdad? Que les comenté que se utiliza para obtener el dato en un rango de celdas de las celdas que se encuentran en blanco. Y aquí, pues, utilizamos la función contar, que es para sacar el total de celdas que tienen datos, ¿verdad? A diferencia de contar punto blanco, pues, contar a cuenta todas las celdas que tienen datos. Y en ese caso, pues, nos devolvió que tenemos 10 clientes. Entonces, nos queda la acción para los empleados. La acción para los empleados dice... Quiero ver, acción para los empleados o... Dice acción con los empleados. Obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas es mayor, fíjense que aquí no se logra ver. Pero en la barra de fórmulas, aquí tenemos que... A ver, aquí está ya, miren. Agregar, ¿verdad? Aquí un rango de celdas más, una columna más, esta selección. Debido a que no cabe el texto únicamente en esto que está seleccionado. Pero aquí sí lo logramos ver. Que dice... Si el promedio de ventas es mayor a 500,000, ¿verdad? Se le va a dar un obsequio. Y en el caso contrario, pues, se le va a mandar a una capacitación. Entonces, vamos a redactar o a estructurar lo que es la fórmula. Igual sí... ¿A dónde tenemos el promedio de ventas? Lo tenemos en la celda K17, ¿verdad? Mayor... Mayor que 500,000... Quiero ver, uno, dos, cinco. Punto y coma. El valor sí lógico, ¿verdad? El valor sí verdadero va a ser obsequio. Caso contrario, ¿verdad? El valor sí falso va a ser capacitación. Y, pues, ya sabemos el resultado porque aquí a simple vista podemos ver que la sumatoria de los descuentos, pues, no llega a 500,000, ¿verdad? Es menor de... Es menor, por lo tanto, se le va a dar una capacitación. ¿Dónde teníamos capacitación si el promedio de ventas es mayor, ¿verdad? En este caso, pues, no se ganaron el obsequio de los empleados. Vamos con la siguiente. La acción para los descuentos. Dice... Que si la acción para los descuentos, si el total de descuentos, el total de descuentos es mayor a 250,000, revisar descuentos. Aquí, a simple vista, pues, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Que va a ser revisar los descuentos porque el total de los descuentos es casi el doble de los 250,000 que le está refiriéndonos en esa condición. Entonces, la función va a ser si K20 es, veamos qué dice aquí, mayor, es mayor que 250,000, revisar descuentos. En este caso, dice... No me da otra condición, ¿verdad? Si fueran menor de 250,000, entonces ahí tendría que aparecer falso porque no le vamos a poner ningún valor sí falso. La acción para los descuentos, ahí está. Revisar descuentos porque se pasa de los 250,000 que aquí está estableciendo, ¿verdad? Y la última, que es la acción para contratar personal. Dice que si el total de clientes es mayor a 15, genera tres vacantes. Si es menor, despedir dos empleados. Igual, sí, a donde tenemos el total de clientes lo tenemos aquí, aunque aquí habría que sumarle los clientes sin ID, ¿verdad? Pero igual, pues, no se va a llegar a los 15, ¿verdad? Si K16 es mayor a 15, generar tres vacantes. Y ahora sí tenemos el valor sí falso, que en este caso va a ser despedir dos empleados. Y ahí está, ¿verdad? Despedir dos empleados porque no llegamos. Es menor despedir, menor despedir. Aquí no aparece igual la palabra empleado, ¿verdad? Habría que seleccionar más para que este texto, estas referencias se puedan leer bien. Entonces, aquí tenemos ya terminado lo que es este ejercicio. Estas tres, estos tres, ¿verdad? Estas tres fórmulas nos quedaron pendientes el día de ayer, pero tal y como les dije, que con esto íbamos a comenzar este día. Para que los que lo dejaron ahí también, como les digo, pendientes, porque ya habían eliminado la fórmula, ¿verdad? Como lo hice yo al inicio, pues ahí tienen ya para que lo puedan también resolver. No sé si hay preguntas acerca de esto. Si estamos bien con todo ese ejercicio, para que comencemos con lo de ahora, que también tenemos, tengo por ahí varios libros listos, ¿verdad? Miren, tengo cuatro, ¿verdad? Bueno, este es el que acabamos de terminar. Entonces, tengo tres. Entonces, tenemos trabajo, ¿verdad? Para esta hora de clase, para ir terminando ya la primera sección con las funciones lógicas y condicionales y las referencias en Excel, que es bien importante lo que vamos a ver este día. Por ejemplo, el objetivo es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Pero, ¿qué son las referencias en Excel? Las referencias en Excel son absolutas y relativas. Dice que para iniciar debemos comprender que una referencia es una celda o un rango de celdas y una referencia de celda en Excel es relativa. Es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. Y esto permitirá a una fórmula X, o sea, independientemente cuál sea la fórmula o cuál sea la función, encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poder utilizarla en las funciones de Excel que estamos ejecutando. Esto tiene que ver con aquello de que nosotros hacemos una fórmula o una función y la arrastramos, completamos toda la celda. Esto es específicamente lo que tiene que ver con las referencias relativas y absolutas. Dice que las referencias relativas en Excel hacen referencia a la ubicación de la celda, es decir, a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula. Cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda, ésta hará referencia a las celdas nuevas basadas en su ubicación. Por consiguiente, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo. En el caso de las referencias absolutas, dice que la referencia absoluta representa una dirección específica, es decir, que siempre hace referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifiquen al momento de copiarlas. La importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas en Excel. Para convertir el rango o el dato de una celda en una referencia absoluta, lo hacemos colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de las filas que queremos fijar. Y aquí tenemos el ejemplo, miren, f2, que sería la referencia de esta celda, al convertirlo en una referencia absoluta, pues entonces la hemos fijado y le hemos colocado el signo de dólar al inicio, antes de la f, y antes del número 2. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Aquí está la plantilla de trabajo para este día, yo ya la tengo, quiero ver esta vez, yo ya la tengo por aquí descargada, trae dos hojas, en una vamos a practicar las referencias relativas, en otra y en la otra vamos a practicar las referencias absolutas. Además de esa, yo tengo también otro libro, que este no está ahí, ¿verdad? En la plataforma, en el cual vamos a practicarlo un poco más. Aquí vamos a practicar las referencias absolutas únicamente en filas y aquí en columnas. Y con este otro cuadro de ejercicio llamado plantilla, pues también vamos a practicar las referencias absolutas. Así es que tenemos bastantes ejercicios para que nos quede bastante claro todo esto de las referencias. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar, debemos comprender qué es una referencia dentro de Excel. Y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia. Predeterminadas en Excel, todas las referencias son relativas. Es decir, que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado. A diferencia de las referencias absolutas, las referencias absolutas representan una dirección específica, es decir, una dirección fija. Y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno. Vamos a ver este ejemplo a continuación. En esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta. Primero vamos a hacer la referencia relativa. La referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función. En este caso, necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo. Esta es una fórmula. Con la referencia relativa, al hacer el arrastre o la serie de relleno, el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto. ¿Por qué? Porque se ha agregado, en este caso, se ha bajado la fórmula permitiendo que los datos que me muestren sean de una referencia relativa. Veamos qué sucede con las referencias absolutas. En este caso, tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA. En este caso, el 13%. Necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno, este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué sucede cuando la referencia no es absoluta? Vamos a ver a continuación. No me genera ningún resultado. ¿Por qué? Porque al aplicar la serie de relleno, podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5. Para evitar esto, convertimos esta celda en una referencia absoluta. Como lo decía en el ejemplo, debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. También lo podemos hacer presionando la tecla F4. En este caso, lo voy a hacer de manera manual. Coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. Este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila. Si únicamente lo que quieres es fijar la columna, puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna. Caso contrario, si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila, lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila. En este caso, yo he convertido la celda total en una referencia absoluta. Ahora sí, puedo hacer la serie de relleno y el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA. Espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas, ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. No sé si la mayoría la va a descargar en este mismo momento, pues entonces se las comparto en este momento, ya que esa plantilla solo tiene para hacer estos dos ejercicios. Esta que tiene la plataforma, pero la otra que tengo pues tiene dos hojas. Entonces me dicen ustedes si se las comparto en este momento y la descargan y así por lo menos la mayoría. ¿Ahorita dice Esther? Muy bien. Sería bien, licenciada. ¿Sería bien ahorita? ¿Sí? Sí. Sí, va. Voy a dejar de... Va, está bien. Sí, porque si no, si se las mando ya más noche, pues van a decir, ah, que ahorita ya no estamos en la clase, a lo mejor no lo practicamos, ¿verdad? Y tiene lógica. Voy a dejar de compartir la pantalla entonces para poder abrir por aquí, ¿verdad? El WhatsApp y podérselos enviar. Y así pues lo podemos trabajar todos a la vez, ¿verdad? Ya que, como les digo, estos ejercicios se hacen bastante rápido. Y así pues lo podemos trabajar todos a la vez, ¿verdad? Gracias. Ahorita lo estoy ya por aquí cargando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya por ahí esperemos que todos lo puedan descargar y hoy sí de nuevo les comparto la pantalla para que podamos comenzar a trabajar. Terminamos ya aquí entonces en la plataforma y comenzamos con esta plantilla que es la que tiene la plataforma para que practiquemos tal y como está ahí. Vamos a ver qué dice. Muy bien, descargado. Ya por ahí creo que lo comenzaron a descargar, ¿verdad? Y lo tienen por ahí ya abierto, ¿verdad? Ya listo para que lo podamos utilizar. Creo que ya ahí con el video nos quedó más que claro, ¿verdad? Lo que son las referencias y para qué nos sirven, ¿verdad? En el caso este, pues que son las referencias relativas tal y como les decía, se utilizan para que nosotros podamos complementar dentro de todas las celdas la función, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que tenemos que hacer una multiplicación del precio por las unidades, ¿verdad? Entonces el resultado en esta multiplicación es 5. Entonces nosotros venimos y hacemos este respectivo arrastre y la función toma los datos, ¿verdad? De la celda según a donde nosotros la hemos arrastrado. Yo la hice haciendo referencia a la F6 y a la G6, pero miren la función ya en este caso ya tiene referencia de la F11 y la G11, ¿verdad? O sea, ella se arrastra y ella toma los datos correspondientes a las celdas a donde nosotros la hemos arrastrado. Y esto es algo que nos facilita el trabajo dentro de lo que es Excel, pero no siempre vamos a poder hacer eso. No sé en cuál ejercicio estábamos en el que les dije que no podíamos arrastrarlo. Ah, ya recordé, en el ejercicio del día de ayer, en el que estábamos buscando la fecha, los días de visita de lunes, martes, ¿se recuerdan? Ahí les dije, ¿verdad? Que no podemos siempre ir a copiar esa función porque no coincide con el día que nosotros estamos buscando en el ejercicio anterior. Teníamos que cambiarle el día, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora en el caso de las referencias absolutas, que es la que nos permite fijar. Absoluta prácticamente es o hace referencia, ¿verdad? A una celda que se ha dejado fija. ¿Por qué se ha dejado fija? Porque necesitamos que, a pesar de que nosotros arrastremos la fórmula o la función, se mantenga un dato fijo para generar ese resultado. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer primero es sacar el IVA. Vamos a ver, por el 13% a ese precio, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por el 13% y de nuevo acá vamos a practicar a través de la referencia relativa, hacer este llenado de todas estas celdas para tener el IVA. No, perdón, aquí es que vamos a practicar la referencia absoluta y aquí vamos a practicar la referencia relativa. Ahora, en este caso, ¿verdad? Y en muchos de los cuadros que uno trabaja a diario dentro de Excel, tenemos fuera de una base de datos determinados datos, ¿verdad? Determinados rangos con los cuales se utilizan los demás datos que se encuentran dentro de las celdas. Como en este caso, que aquí tengo que generar el IVA, pero no me está pidiendo que lo multiplique acá. Yo colocando el 13%, sino que utilice ya este valor. Y ahí es cuando nosotros tenemos que convertir la referencia en absoluta. Por ejemplo, B5, en este caso no lo voy a convertir en referencia absoluta porque sí necesito que se arrastre y que copie todos los datos de la columna B, que son los precios. Pero necesito que la celda G5 quede fija para que yo pueda hacer el arrastre, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo no hago el arrastre? Los demás, en las demás celdas, no me va a generar ningún resultado. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el arrastre tanto vertical como horizontal, lo que sucede es que también se ha venido, miren, bajando, ¿verdad? Aquí sí, aquí sí tengo resultado, aquí está. Pero en la siguiente, B6 por G6, ¿y qué tengo en el G6? Nada, ¿verdad? Porque el dato se ha quedado fijo en lo que es la fila 5, miren. Igual en esta, ¿por qué no tengo nada? Porque me está multiplicando el dato de la vez B17 por la G17. ¿Y qué tenemos en la G17? Nada. Entonces, específicamente en ejercicios como este, es en los cuales tenemos que colocar la referencia absoluta. Y tal y como lo decía ahí en el video, no es otra cosa más que colocarle el signo ese de dólar, ¿verdad? Que utilizamos antes de la letra que representa la columna. En este caso es la G. Antes de la fila, que en este caso, pues es la fila 5. Y ahí él me marca, ¿verdad? Que esa celda la ha convertido en una referencia absoluta. Y ahora yo puedo hacer el respectivo arrastre para completar esa fórmula. Y él sí me va a generar el resultado porque cuando yo venga a comprobar la fórmula, la función, para comprobar las celdas que se han incluido dentro de esa función, tiene que seleccionar la celda y venirle a hacer clic al final de la barra de fórmula. Y ahí él le marca cuáles son las celdas que está utilizando. La B15 por la G5, ¿verdad? O sea que el dato de la B sí está como una referencia relativa porque sí se va bajando. Pero en el caso de la columna G, esa ha quedado fija para que siempre se multiplique el precio por el valor del IVA. Mira. De esa manera comprobamos cómo está estructurada la fórmula. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. ¿Todo está bien? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, tenemos a la referencia relativa y la referencia absoluta. Entonces, si ustedes ya descargaron este ejercicio, miren, en este vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a comenzar con este para después pasar al otro porque en el otro inclusive les voy a mostrar cómo podemos utilizar también la función sí para generar una variante. Este libro que les compartí pues tiene dos hojas, ¿verdad? El primero es para las referencias y el segundo es cuadro de nombre, pero también vamos a utilizarlo aquí. Miren, aquí tenemos para sacar, ¿verdad? Este es un ejemplo de planilla donde vamos a sacar descuentos del seguro, de la renta y de la EPP. Entonces, y lo vamos a hacer multiplicando este sueldo teniendo fija lo que es aquí en la columna J, ¿verdad? Con la respectiva fila que se encuentra en cada uno de esos descuentos. Fátima, ¿y por qué no está Fátima en el grupo de WhatsApp? ¿Qué le pasó? Que no se ha unido o no le enviaron el link, no sé. Ya ven que les dije desde la primera clase que era importante que se unieran al grupo porque así como en este caso, pues ahí acabo de compartir el ejemplo, el libro para que lo podamos hacer. No sé cómo podemos hacer ahí con Fátima. No sé, ¿por qué no está en el grupo, Fátima? Revise si tiene su enlace para que se vaya al grupo y alguien que lo reenvíe para que lo pueda descargar en este momento. Lo siento, el link no había visto el enlace del grupo de WhatsApp, pero ya... ¿El grupo? ¿Ya? Solo que si me hacen el favor de reenviarme, alguien que lo reenvíe, alguien que lo reenvíe por ahí de los participantes que están para que ella lo pueda recibir de nuevo en este momento. Y continuamos, ¿verdad? Bueno, ya se lo reenviaron por ahí, gracias. Entonces, voy a comenzar con esta hoja donde tengo las referencias. Hay algunos... Vamos a ver... Gracias, ya sabe, Fátima. Ya ven, eso es lo bueno que estemos ahí en el grupo y todos podamos compartir y apoyarnos, ¿verdad? Fíjense que las referencias absolutas se dividen en filas y en columnas. Estas tienen esas dos variantes que podemos fijar únicamente la fila o únicamente la columna, ya que cuando nosotros hacemos el arrastre de forma vertical, necesitamos que se mantenga fija lo que es la columna. Porque cuando le hacemos hacia abajo, ¿verdad? No vamos a cambiar de columna, únicamente vamos a cambiar de fila. En caso contrario, cuando lo hacemos en base a columna, como lo hacemos de forma horizontal, se mantiene, por ejemplo, aquí la columna 6. Lo único que va a cambiar van a ser las columnas. Entonces, cuando dejamos fija únicamente la columna, no necesitamos colocar el signo de dólar antes del número de fila, únicamente antes de la letra que representa la columna. Aunque yo siempre les he dicho que si tengo que fijar una celda por un determinado dato, pues entonces no ando viendo si es referencia parcial en filas o referencia parcial en columnas, sino que me aseguro de colocarle los dos signos de dólar, ¿verdad? Además que si usted selecciona, por ejemplo, una celda, ¿verdad? Y presiona la tecla F4, pues entonces esa se la convierte en absoluta de manera rápida colocándole los dos signos de dólar. Entonces es mucho más rápido, ¿verdad? En este caso dice las referencias relativas. Y aquí lo vamos a hacer utilizando la función promedio. Miren, igual promedio. Lo que tenemos que sacar es el promedio de la C con el promedio de la D5. Igual promedio de estos empleados de esas notas, mes 1, mes 2. Y entonces aquí no tenemos que colocar, ¿verdad? Ningún signo de dólar a la referencia de estas dos celdas que son la C y la D para generar ese promedio de notas que tenemos acá. Lo arrastramos y lo completamos, ¿verdad? A través de las referencias relativas. Ahora vamos al siguiente, que es la referencia absoluta en filas. Miren, tenemos que multiplicar producto 1 estos precios por esta ganancia. Entonces aquí nosotros sí necesitamos, ¿verdad? La J5 por la que es donde tenemos el 125%. Miren, en el primero no necesitamos que sean referencias absolutas. Pero cuando nosotros venimos a hacer el arrastre, ¿cuál es el resultado? Nada. ¿Por qué? Porque aquí se está multiplicando la fila 9, ¿verdad? La J9 con la G9. ¿Y qué tengo en la G9? Nada. Entonces debo de convertir la G, la columna, la celda G5, la debo convertir en una referencia absoluta. Y como esta me está hablando que es absoluta en fila, entonces únicamente si lo deseo, lo puedo colocar el signo de dólar antes del número 5. Ya que al hacer este arrastre hacia abajo vertical, como les menciono, pues no se va a cambiar en ningún momento lo que es la columna, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Este es el resultado de multiplicar estos precios por este 125%. ¿Se ha cambiado el dato de la J? Sí, pero el dato de la columna G no, porque ese se ha mantenido fijo. Y a esto se le llama referencia absoluta parcial en filas. Vamos al siguiente, referencia absoluta de columnas. En este caso vamos a multiplicar estas, el precio de estos productos, por el dato que se encuentra en la celda, ya voy, ya voy a ver el mensaje, el dato que se encuentra en la celda M5. Vamos a ver, ahí está el resultado. Esmeralda, el promedio. ¿Era igual promedio, Esmeralda? Igual promedio. Esa ya es una función. La función promedio de Excel, ¿verdad? Que sirve para tener la media aritmética ahí de los datos que se incluyan dentro de las celdas. Igual promedio, C5, punto y coma, de 5. ¿Me dice si le funcionó? Solo la hace una vez y luego la arrastra para completarla. ¿Cómo le fue, Esmeralda? El ejercicio de referencias, Leonardo. Absolutas en las filas no me sale completo. Hoy sí le decía, hoy sí me salió. Bueno, gracias. Este, Leonardo, ¿cuál es el que no le sale completo? ¿A los demás tienen completo esta hoja? Sí, le. Sí. Sí, le dicen que no sale completo. Leonardo, búsquelo por ahí con la barra de desplazamiento, Leonardo. No creo que se distorsionara si lo demás lo tienen completo. Muy bien, continuamos. Esperemos que Leonardo lo vea o si no, ciérrelo o lo descarga de nuevo. A veces en la descarga, pues quizás pudo ocurrir un error. Este, continuamos. Tenemos aquí, ¿verdad? El de las filas y ahora vamos al referencias en columnas. Miren, en el primero, ¿verdad? Sí, nos da bien cabal el dato. El problema es cuando venimos a hacer el arrastre, ¿mí? ¿Por qué nos está dando ese error? Pues aquí, porque está multiplicando el dato de la celda Q, 5 con la N5. ¿Y qué tenemos en la N? Nada, ¿verdad? Porque se ha corrido de forma horizontal, o sea, dentro de las otras columnas. En el caso de que nos da valor, ¿por qué en alguna fórmula genera ese error de valor? Porque está multiplicando, vamos a ver, con la O, o sea, está multiplicando el 86 por una celda que contiene texto. Por eso nos está generando ese error. Y aquí, pues, ya nos genera otra cantidad porque aquí está multiplicando el 71 por el 149. Al igual que en el producto 5, está multiplicando el dato de la T5 por la Q5. U5 por aquí, miren. Entonces, no, ¿verdad? No son datos correctos estos. Entonces, la vamos a convertir. ¿Qué necesito convertir en este ejercicio en una referencia absoluta? Necesito convertir la columna. Entonces, únicamente coloco el signo de dólar al inicio, ¿verdad? Aunque, vuelvo a aclarar, si usted desea, lo puede colocar adentro, lo puede colocar al inicio de la letra y al inicio del número que representa la fila. Y ahora que ya la convertimos en absoluta, la puedo arrastrar y ahí está que genera el resultado correcto, ¿verdad? Lo comprobamos haciéndole clic al final de la barra de fórmulas, con el cual, pues, aquí me está marcando esta celda como punto de referencia absoluta en la cual está haciendo la multiplicación. Aquí estamos multiplicando, ¿verdad? La T5 por la M5, ¿verdad? Entonces, así es como se utilizan las referencias absolutas. Pasamos al siguiente ejercicio. Leonardo lo encontró. Me quedó por ahí la duda. No sé si está por ahí, Leonardo. Continuamos. Veamos. Sí, bueno, Leonardo, pasémonos. Lo encontré. Fíjense que en este ejercicio, bueno, no sé, en esta hoja, no sé, le pasa. Siempre hay algunos participantes aquí en la barra de fórmulas, fíjense. Y a veces está como un poquito, ah, yo lo tengo todavía. Si lo tenemos aquí un poquito más con Zoom y la barra a veces de fórmulas esconde los otros ejercicios y ya me han dicho que se le han perdido. Entonces, no sé, es por aquí, por la vista, que cómo la tenemos, ¿verdad? Entonces, pasemos al siguiente, Leonardo, y después ve el video de nuevo para que complete el primero. Miren, este es otro ejercicio. En el cual, bueno, aquí voy a utilizar la autosuma para que me genere ese total. Ahí tenemos ya, miren, en esta planilla vamos a sacar los descuentos respectivos del seguro, de la AFP, del seguro, perdón, la renta y la AFP. Entonces, lo vamos a hacer convirtiendo en referencia absoluta, ¿verdad? Para que se multipliquen los sueldos por estas determinadas celdas en donde ya están fijos. No voy a multiplicar 600 por el 3.25%, sino que voy a utilizar la celda J4. Entonces, comenzamos. C5 por J4. J4 lo voy a convertir en una referencia absoluta total, tanto de fila, de columna, para no equivocarnos. J4, ahí está, miren. Dice que el 600 por el 3.25%, en este caso, pues, que es el seguro, ¿verdad? Son 19.50. Y ahí lo completo, miren. Ahí lo completamos, ¿verdad? Y comprobamos que la multiplicación sea correcta. Por ejemplo, 1.454 y aquí está el punto de referencia que se está multiplicando hacia ese 3.25. Ahí tenemos ya de esta planilla, pues, el descuento del seguro. Lo mismo vamos a hacer con el descuento de la renta, miren. C5 por el 10%, vean. Aunque no vamos a utilizar el 10%, sino que el dato de la J. Perdón, perdón. Quiero ver. Me sonó esta. Ajá, J4. Ah, pues, sí. Pensé que había agarrado la misma J5. No. Por J5, miren. Lo convertimos de nuevo, ¿verdad? En una referencia absoluta. Y nos aseguramos, pues, que al hacer el arrastre, no se va a mover lo que es el dato de la J5. Miren. Ahí está. 1.247 por el 10%. Lo mismo vamos a hacer en el caso de la EPP. Igual, C5 por J6. De nuevo, signo de dólar antes de la columna y antes de la fila para que nos quede fija. Y de esa manera, pues, con toda seguridad la arrastramos para completarla. Y estamos seguros que siempre hay que comprobarla, ¿verdad? Por cualquier error o algo. Ahí estamos. Mire, siempre le va a marcar la referencia absoluta. Vamos a sacar ahora los totales. Con la autosuma. Y aquí tenemos que hacer, ¿verdad? Una resta para sacar el total del sueldo líquido a pagar. Que en este caso sería el sueldo base menos el seguro social menos la renta menos lo de la AFP. De los 600 le van a dar, según este ejemplo, ¿verdad? Los 483. Y ahora, esta debe de ser, estas celdas deben de tener referencias relativas, ¿verdad? Para que se copien los datos de forma lineal, de forma horizontal, ¿verdad? No tenemos que fijar nada para que sea completa la resta de los 1,247 menos 40 menos 124 menos 78. Y aquí hacemos la sumatoria. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Lo resolvimos? Sí, dice Carlos. ¿Los demás cómo vamos? ¿Lo completamos? ¿Nos quedan 10 minutos? Sí, dice Saúl. Todo excelente, dice Raquel. Leonardo, sí. Hoy ya va el día, Leonardo. En el caso, Fátima dice excelente. Muy bien. Tenemos 10 minutos. Leonardo, sí, claro que sí, Leonardo. ¿En cuál se quedó? La referencia de filas. Muy bien. Voy con Leonardo aquí y les explico algo más sobre este ejercicio. El de las... Este de filas, ¿es verdad, Leonardo? Aquí, muy bien. Vámonos con Leonardo para acá. En este de filas, Leonardo dijimos que vamos a multiplicar la J por la columna G5. Y en este caso, como únicamente necesitamos dejar... No sé a quién se le ha activado el micrófono por ahí. Vamos a ver. Leonardo, le voy a cerrar el micrófono. Leonardo, le voy a cerrar el micrófono o si va a hablar. A mí me sale esmeralda en el total de cada columna. Le dice nombre. Borre ahí donde dice nombre y haga usted la sumatoria. Ya voy para ese ejercicio. En este caso, Leonardo, les dije que aquí en el G5 necesitamos dejar esta fila fija. Y como aquí estamos viendo la referencia absoluta en filas, Entonces, le colocamos el signo de dólar únicamente antes del número 5 para que quede fija la fila 5. Les decía... ¿Qué pasó? Ah, no me agarró. El 4 me quedó. Vale, espérame. Aquí. Para que me quede fija únicamente, ¿verdad? Lo que es la fila 5. Dígame, Fátima. Pero fíjense que yo lo estuve haciendo así, dejando solo un signo de dólar, pero no me daba... Me daba como error. Entonces, le tuve que poner los dos. No sé si hay una diferencia. Al colocar los dos, deja fija la fila y la columna. Si solo le coloca uno, entonces tiene que saber qué es lo que va a dejar fijo. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Al contrario, yo siempre digo que por mayor seguridad, si necesita dejar fija una columna, pues que entonces se utilice en ambos, tanto en la fila como en la columna. En este caso, que es para mostrar las absolutas en filas, pues entonces únicamente se lo he colocado antes del número 5. Para que al hacer el arrastre, ¿verdad? Nos quede fija únicamente la fila. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a hacer el arrastre de forma vertical, de forma hacia abajo, usted lo que cambia es la fila. No cambia la columna. Muy bien. ¿Hoy sí, Leonardo? ¿Hoy sí lo pudo completar? Hoy sí. Muy bien. Vámonos acá. Al cuadro de nombre. Si aquí en el total les aparece algún nombre de error, tienen que borrarlo. Es que tenía una, este ejercicio es de Excel, esta plantilla es de Excel básico y ahí se les enseñan a crear constantes. Para los que estuvieron en Excel básico, se recuerdan las constantes, lo hacemos en una plantilla así. Entonces medio le elimine algunos datos para podérselos enviar para que no le llegara completo porque no era eso lo que íbamos a practicar, sino las referencias absolutas. Entonces por eso aquí dice, tiene ya como esos datos guardados de los que practicamos en Excel básico. Pero ahora quiero mostrarles en estos cinco minutos que nos quedan, quiero mostrarles el uso de la función sí a la hora de trabajar lo que es el Seguro Social. No sé si ustedes ya saben que por ahí hay una legislación que dice que del Seguro Social lo máximo que se le puede descontar a una persona es 30 dólares. O sea que si esta es una plantilla real, este dato es erróneo porque a los que pasan de mil dólares en el sueldo, lo que hacen es descontarles el máximo de 30 dólares. Entonces aquí porque era para practicar la referencia absoluta, lo hicimos así, pero en estos casos lo que se hace es crear una variante con la función sí. Borramos los que ya lo tienen aquí, borremos ese dato y vamos a ir a hacer esa variante para que tenemos cinco minutos y pues podemos aprender un poquito más, ¿verdad? Ahora tenemos que irnos acá, miren voy a mover esto para acá, tenemos que irnos a la pestaña, colóquense acá en la celda de cinco y nos vamos a la pestaña fórmulas, pestaña fórmulas en el ícono de administrador de nombres. Vamos a trabajar un poquito acá con el administrador de nombres, este es tema de Excel básico, pero en realidad debería de ser de Excel intermedio porque ya es de nivel intermedio. Miren, se abre este administrador de nombres en el cual vamos a hacer clic en la opción que dice Nuevo y aquí donde dice Seguro le vamos a colocar, bueno con letra mayúscula le voy a colocar Is. Espero que no me vaya a generar ningún. Le colocamos Is donde dice nombre y aquí donde dice Se refiere a, vamos a borrar todo eso y allí vamos a hacer la función sí con la variante en la que vamos a indicar que el que gane más de mil dólares pues que simplemente le asigne los 30 con el sí falso. Vamos a escribir, igual sí, abre paréntesis, aquí no le vaya a hacer clic a alguna celda porque no le va a funcionar, se agrega todo el nombre de la referencia de la celda, entonces no se puede, tiene que escribir usted directamente el dato de la celda. Igual sí, abrimos paréntesis C5 porque es el dato de la celda donde está el sueldo. Miren, C5 menor, le vamos a decir que si el dato, o sea el sueldo del empleado es menor a mil dólares, punto y coma, C5, multiplíquelo por el 3.25%, punto y coma. Ese es el valor sí verdadero, ahora voy con el valor sí falso. ¿Qué va a pasar con los sueldos que no sean menores de mil? Colóqueles 30 dólares nada más. Cierro paréntesis y le hago clic en aceptar, le va a aparecer este cuadro y aquí le vamos a hacer clic en cerrar. Miren, ¿cómo llamamos esta función? Función, esta es una función, esta es una fórmula que hemos elaborado, pero a la vez es una constante. Una constante en Excel es una fórmula que ha sido creada por los usuarios para su uso constante. Desde ahí viene el nombre que sea constante, que es que usted la va a utilizar. Miren, la voy a llamar con el signo igual y con el nombre que le asigné. Miren, aquí se encuentra ya en el listado de funciones, ¿verdad? Con ese nombre, entonces aquí dice IS porque IS le pusimos de nombre, le hace doble clic y vamos a ver que ella se enlaza con el dato de la celda C5. La probamos, hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Nos genera este resultado de 600, pero vamos a completarla dentro de las celdas para ver si está correcta. ¿Cómo sabemos que está correcta? Aquí, que 1,247 por el 3.25% no son 30, ¿verdad? Pero eso es lo que va a ser la función, miren. Aquí si le ponemos 900, pues el dato va a cambiar. Si le ponemos 1000, le va a generar los 30. Si le pongo 1500, le va a seguir generando únicamente los 30, porque en esa función eso fue lo que especificamos, ¿verdad? Que los sueldos que pasen de 1000 dólares, perdón, no los multiplique por el 3.25%, sino que se les asigne únicamente el 30. Entonces, esto era lo que les quería mostrar en este ejercicio. No sé si a todos les va a funcionar. No es tan fácil hacer ya funciones ahí en el administrador de nombres, ¿verdad? Practíquenlo, vean el video, porque el tiempo ya, pues, se nos terminó. Un minuto nos queda por ahí. Si funcionó, excelente. Leonardo, no sé a quién más por ahí le funcionó, ¿verdad? Como le digo, es de hacerla con un poquito de cuidado y también estar pendiente de cómo la va a llamar. Cómo la va a llamar igual is. Desde ahí comienza, ¿verdad? Que a veces igual, si comenzamos a escribir igual C5, ahí ya no funciona, porque no es que la vamos a armar ahí. Es de que la vamos a llamar. Esmeralda, ¿por qué no lo tiene habilitado? Pero ahí Esmeralda, Esmeralda tiene que haberle, cuando lo descargó, Esmeralda tenía que haberle dado habilitar edición. Si no, las plantillas, los libros que usted descargan, no le van a, no va a poder trabajarlos. Cuando se abren, hay que, aparece una cinta amarilla en la parte de arriba y ahí dice habilitar edición. Entonces tiene que habilitarla para que todas estos íconos, todas estas funciones del programa estén activas. Por eso es que no, 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 no pudo. Está en gris todo esto, ¿verdad? Toda esta cinta de opciones está en gris porque no habilitó la edición del libro. Entonces tiene que habilitarlo y posteriormente ya lo va a poder, ya va a poder hacer eso. No sé si hay alguien más que no le funcionó o le funcionó. Sí, es por eso. Ciérralo y lo vuelve a abrir y ahí ya le va a aparecer. Pero tiene que estar pendiente de esa cinta para que diga habilitar edición, para que usted lo pueda, o pueda utilizar aquí el administrador de nombres. Se nos terminó el tiempo. Raquel le funcionó excelente. Se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Si hay alguien por ahí que no le funciona o algo, o quiere que lo volvamos a hacer, con gusto podemos. En la 900 el descuento fue mayor del 30. Carlos, no le entiendo. En la 9.33, lo vemos el lunes. Iniciamos por ahí, si gustan, el día lunes de nuevo con este ejercicio. Todavía tengo pendiente el de la cianidad. Nada, siempre lo abro y el tiempo se nos termina, ¿verdad? Pero qué bueno que la mayoría, pues creo que lo descargó y lo pudo trabajar. Y como les digo, en los temas que sean un poco cortos, pues voy a tener por ahí otros libros para que vayamos trabajando. Lo que quizás voy a hacer es mandárselos antes de la clase para que, si alguien los quiere descargar, ya lo tenga por ahí listo. Y así practicamos de una vez en la clase, ¿verdad? Terminamos la primera semana, había laboratorio también ahora, resuélvanlo y envíenlo para que la primera semana, la primera sección esté completa. El día de mañana no hay clase, descansamos. Y si Dios nos lo permite, el lunes de nuevo a las 8 de la noche, continuamos, ¿verdad? Nos conectamos para comenzar con la segunda semana de clases. Que tengan una feliz noche, un buen descanso y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, gracias. Gracias, igualmente. Adiós, Leonardo.